A la noche. Primero, antes de ver lo que es, les leo de aquí. Hoy a la noche vamos a conmemorar Iom Azicarón, Día del Recuerdo de los Caídos, en homenaje a la memoria de los soldados del Ejército de Israel que sacrificaron sus vidas por el establecimiento del Estado de Israel y su continua existencia. Se recuerda también la muerte de los soldados y la muerte de todas las personas que cayeron en actos terroristas. No, la Shoah fue el día del holocausto. En Iom Azicarón es acciones terroristas o soldados luchando por el Estado de Israel. Los jóvenes soldados que dieron su vida en la guerra de Israel son los grandes héroes del Estado judío. La bandeja de plata sobre la cual el Estado de Israel nos fue entregado. Porque nos fue entregado una bandeja de plata. Nosotros venimos acá, Baruj Hashem, estamos viendo Israel, estamos estudiando Torah, estamos felices. Pero los soldados dieron su vida para que nosotros estemos aquí ahora tranquilos. Y la siguen dando. Rabi Eliezer Melamed, en su plenidad de la Ja, conocen el libro de Rabi Eliezer Melamed, que está traducido al español, dice, estos soldados, la mayoría muy jóvenes, los sacrificaron todos para que podamos tener nuestra tierra donde podemos cumplir nuestro sueño más grande. Todos los yudín del mundo regresando a nuestra patria para servir a Hashem y observar su Torah. Debemos inspirarnos en su sacrificio y devoción para santificar el nombre de Hashem, Kidush Hashem. En preparación para Iomas y Carón, lo que voy a leer ahora son cifras que se dieron el año pasado, ¿está bien? Había que actualizar. El Ministerio de Defensa publicó las cifras oficiales desde 1860, cuando el primer barrio judío fue establecido fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. 23.544 hombres y mujeres han muerto sirviendo en el ejército. Desde ahí hasta ahora, ¿eh? Estoy hablando para el año 2017, ¿eh? Hay que ver en este año. 23.544. En total, murieron por las guerras o por ataques terroristas. Han muerto sirviendo en el ejército y en la Fuerza de Seguridad de Israel. Hubo 60 nuevas víctimas este año. La verdad que es esto del año pasado. Habría que ver este año. Seguro que sale. Siempre, todos los años, habría que entrar. Sale la nueva, ¿está bien? La nueva estadística. Entre ellos, soldados heridos en el pasado que no pudieron recuperarse. En Israel hay 9.157 hoy en día padres que perdieron a sus hijos. Ustedes saben que la SULPE, ¿no? A veces mandan, hay un trabajo que es para unos sentidos, ¿no? Mandan a la familia de alguna... Padres que perdieron a sus hijos, pobrecitos. Y van y hablan con ellos. Así como en el holocausto escuchamos gente, testigos del holocausto. De nuevo, la cifra es del año pasado, ¿eh? 9.157 padres que perdieron a sus hijos. 4.881 viudas. Y 1.843 huérfanos. En Israel decenas de miles de personas asisten hoy a los cementerios locales para llorar por sus hijos, nietos, padres, hermanos, abuelos y amigos. La sirena. ¿Cuándo hay sirena? En la noche del día. ¿Está bien? Hoy a la noche, si no me equivoco, a las 8 de la noche. A las 11. Mañana a las 11 de la mañana. ¿Está bien? En Yoma Yohá hay una sirena, en Yoma Zicarán hay dos. Siempre normalmente así. ¿Por qué no? Está bien. Por la mañana también a las 11 de la mañana. Una sirena suena por todo el país. Todos y todos se detienen por dos minutos. Gente, coches, negocios, transporte público. Para honrar la memoria de los héroes caídos. ¿Está bien? Ahora quiero leerles. Ahora lo que les di. Termina diciendo que a Yem le conceda a Misrael fuerza y victoria y que bendiga a Misrael con la paz. Muy bien. Se puede encender una velita o decir una tefilá por la elevación de las almas que fallecieron en todas estas guerras. Y aquí viene lo que quiero decir. Un gran milagro que pasó hace cuatro años. ¿Está bien? Los túneles del terror. Hasta hoy en día. Pero ¿cuándo fue la primera vez que podía haber sido una catástrofe? Leo. ¿Está bien? Ayer estaba leyendo sobre los túneles del terror que Israel ha descubierto. Fue hace cuatro años. Este descubrimiento y una operación fallida. Pero interesante. Miren qué interesante. Van a ver cómo lo que pasó. Cómo descubrieron estos túneles que podían haber matado un montón de judíme. Y miren cómo lo podemos asociar con un perec de Tehilim. Ahora van a ver. Una operación fallida de terrorismo en la que 13 terroristas de jamás emergieron de uno de estos túneles en territorio israelí. De repente salieron del túnel. Nadie sabía nada que tenían esos túneles. Fue la gota que rebasó el vaso y el elemento que desencadenó la decisión de que Israel haya tomado una iniciativa de iniciar una ofensiva en Gaza. ¿Se acuerdan? De acuerdo con el primer ministro, Minyamin Netanyahu, estos túneles representan una amenaza existencial para Israel. Hoy en día siguen haciéndolos. Siguen existiendo siempre. Siempre están haciendo túneles, túneles, túneles. Y por eso Israel a veces tiene que intervenir para ver dónde están. Porque, ¿cuál había los túneles? De repente entrarían en el medio de Israel. Miren lo que pensaban hacer. Estos túneles conectan Gaza con Israel. Algunos de ellas extienden más de un kilómetro de territorio de Israel. Desembocan en ciudades, kibbutzim y pueblos. Y estaban listos para ser utilizados. Imagínense si un día, Hafe Shalom, 50 más terroristas hubieran entrado en las ciudades y kibbutzim de Israel entrando por 30 túneles diferentes al mismo tiempo. Según Laibig Weiss, portavoz del ejército israelí, estos 1.500 terroristas podrían haber matado a cientos o miles de ciudadanos israelíes. O sea, que estaban haciendo algo... O sea, fue por errores que lo descubrieron, que lo descubrimos. O sea, por error. La Aygajat Ayem, que Ayem hizo que se descubra. Porque estaba todo escondido. Hay muchas historias al respecto de cómo pasó. Era un campo donde tenían que sembrar algo y no se cabían. Bueno, después otro día les cuento la historia. Podían haber cometido actos de terrorismo masivo y hasta secuestrar a decenas de israelíes. Entonces, llevándolos a... Imagínense si se hubiesen entrado, hubiesen secuestrado y se lo llevaban a... Después... Llevándolos a Gaza por esos túneles y... Está bien. El descubrimiento de estos túneles, creo, fue un acto de Aygajat Ayem. Si hablábamos de Aygajat Ayem, providencia divina, esto es Aygajat Ayem. O sea, Ayem hizo que se descubran para que esto no pase. ¿Debemos agradecer a Ayem que este horrible amenaza, para la que no se ha encontrado todavía ninguna defensa? Porque todavía siempre que están ellos, ellos hacen un túnel. ¿Y cómo sabés? A veces estás con los satélites, pero no se puede todo. Ellos empiezan por un lugar. Empiezan desde las casas. ¿Entiendes lo que hacen? Desde una casa empiezan un túnel. Entonces, ¿cómo sabés que están haciendo un túnel? Y van todos por abajo a la tierra. El mizmor fue descubierta ahora, bueno, esto es de cuatro años, ¿no? Y no después de un mega ataque terrorista. Hay un mizmor que recitamos cada día. Tehilim Kufkaf Dalet. Acá vamos a otra aplicación del Tehilim 124. ¿Está bien? Dice el rabo. Esta mañana, cuando leí el Tehilim, me pareció que es un mizmor muy inspirador para nuestra circunstancia. En este mizmor, David Amélez alaba a Yem e invita a todo a Israel a hacer lo mismo por estar de nuestro lado. Dice, hay que alabar a Yem y todo a Israel tiene que alabarlo. Porque Dios está con nosotros. Y por no dejar que el enemigo nos dañe. ¿Está bien el tema del mizmor? Que a Yem, hay que agradecer a Yem que no permita que el enemigo nos dañe. Los enemigos de Israel son comparados con un animal salvaje que tiende trampas y busca destrozar a su presa con sus dientes. El enemigo nos ataca como un torrente de odio con el objetivo de eliminarnos de la Tierra. Pero a Yem frustra sus planes. Casi nos tenían en sus dientes. Pero a Yem ha desmantelado sus trampas. Eso es lo que pasó cuando descubrieron los túneles. Ya estaban por entrar. Iban a hacer el mega ataque. Parecía que lo querían hacer en Pesaj. Querían hacer el mega ataque cuando estaban todos en el cerro de Pesaj. Iban a entrar por todos los túneles. Iban a salir. Iban a matar y hacer ataques terroristas gigantescos. Pero eso se descubrió antes y fue un milagro. Escapamos vivos como un pájaro que vuela a salvo de la emboscada mortal. Debemos agradecer a Yem por haber abierto los ojos de nuestros soldados y de nuestros líderes. Que descubrieron esas trampas mortales y frustraron los planes mortales del enemigo. Que a Yem proteja a todos aquellos que están arriesgando sus vidas. Esto lo quise decir por Yomas y Carón. Para protegernos y para traer un futuro mejor para Israel. Que a Yem bendiga la tierra de Medinat Israel con la victoria y la paz duradera. El mismo orden de Teherín. ¿Cómo pasó exacto? Yo te dije que te lo iba a explicar otro día. No me preguntes la historia porque hay un Nes que lo quiero desplazar más. Si sigue estando, sigue el peligro de que siempre hacen túneles. Por eso Israel a veces tiene que entrar. ¿Entienden? ¿Por qué entra en Asia? Para hacer limpieza. Claro. Siempre se están armando, se están armando, se están armando. Entonces Israel de repente entra para desarmarlos. Pero no puede estar todo el tiempo. Entonces después, otra vez. Tienen un año tranquilo. Ellos se empiezan a armar, se empiezan a armar, se empiezan a armar. Dentro de los hospitales, dentro de las escuelas, ahí ponen todo el armamento. No, porque para que Israel después no se pueda defender. Porque después cuando Israel se defiende dicen, atacó una escuela. En la escuela, en la escuela pusieron todo el armamento militar. Como ponen a sus... ¿Entienden lo que hacen? Entonces, y bueno. Y dentro de las casas, hacen los túneles. Los soldados se tienen que arriesgar la vida. Porque cuando entran en las casas, les meten unos explosivos pobrecitos. Y como que pueden explotar. Ahí los soldados. ¿Entienden las trampas que hay? Bueno. Miren el Teherín 124. A ver si tiene que ver con esto que se salvó. Canción compuesta por David. ¿Qué hubiera pasado si ayer no hubiera estado de nuestra parte? Que todo Israel proclame. O sea, si ayer no hubiese estado de nuestra parte, ¿podríamos seguir existiendo? Imposible. ¿Qué podía haber pasado si ayer no hubiera estado de nuestra parte? Cuando estos hombres, los enemigos de Israel, nos vienen a atacar. Nos hubieran tragado vivos. En su ardiente odio contra nosotros. Como torrentes de agua nos hubieran cubierto, agua que nos hubieran ahogado. Esas aguas mortales de violencia se habrían desbordado contra nuestras propias vidas. Baruj Hashem, que no dejó que nos destrozaran con sus dientes. Escapamos como un pájaro que escapa de la trampa del cazador. La trampa se rompió y pudimos liberarnos. Entra perfecto con lo que pasó cuando descubrieron los túneles. O sea, hay muchas épocas en la historia, ¿no? Que siempre nos quieren destruir y Hashem nos salva. Pero esta era como exacto. Nuestra ayuda viene de Hashem, el creador del cielo y la tierra. ¿Está bien? Y acá después el rapitón trae una tefilá por los soldados del Estado de Israel. ¿Está bien? Algo muy lindo. Bueno, hacemos un recreito y seguimos.